Este es el momento en el que una volqueta sube por la empinada calle del barrio Arborizadora Alta e impacta con un vehículo particular que estaba parqueado en la zona del mirador. Segundos después pierde el control y cae al precipicio en donde hay varias viviendas y sus residentes se encontraban descansando. Nosotros estábamos sentados allá y vimos cuando la mula venía subiendo a alta velocidad y el carrito este que está parado acá abrió la puerta de repente, la mula se llevó la puerta, trató de estabilizar pero no pudo, agarró la acera y ahí fue donde se volcó, cayó hasta abajo. La vecina cuenta que no alcanzó a impactar con las viviendas porque había un árbol que ayudó a disminuir la velocidad del vehículo que estuvo a punto de ingresar a las casas. El conductor salió por sus propios medios con algunas heridas y fue atendido por personal médico. Gracias a Dios el conductor salió y le dijo, pues sí, herido sí estaba, pero pues no le pasó nada. Por un arbolito que fue el que partió el árbol y ahí quedó incrustado el camión. Por fortuna ninguna persona estaba transitando por el sector puesto que es una zona muy concurrida y visitada por los bogotanos. No había, gracias a Dios esto siempre está lleno de motos, de gente, de transeúntes y en ese momento no había nadie en este trayecto. Los bomberos y varias ambulancias llegaron al lugar para atender la emergencia que afortunadamente no dejó víctimas fatales. Los bomberos, la policía, los vecinos, todos de una vez, esto se llenó, pues como está admirado, eso fue rápido la reacción de todos. Algunos vecinos dicen que los vehículos en muchas oportunidades pasan a altas velocidades y en algún momento se puede registrar una tragedia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.